Música No me canso de decir que divina la Fumeiro Buenos días, bienvenido a la Fumeiro Muy buenos días para todos ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Hoy está más bella que nunca Pero muchas gracias No sé ¿Y será que es viernes? Sí ¿Usted está con energía de viernes hoy o más o menos? No, yo sí ¿Lo aseguro? Entreverada Está medio Hoy está en un día Entreverada y complicada, por ejemplo, el invitado anterior que se le entendía poco Ah, algo le pasó, sí Yo ya entré al estudio y ya lo vi a Espito Así como decía Anaí que la película tenía traducción Acá en el programa tendríamos que haber tenido traducción porque el único que la entendí fui yo Televisión en vivo, señor Es verdad ¿Qué va a hacer? Esas cosas pasan Es verdad Bueno, escúcheme una cosa Igual después cuando ves nuestros videos en la red Sí Vos le podés poner que te van escribiendo todo lo que decís Claro, te van subtitulando, por supuesto En tus videos también En los videos también Escúcheme Que decir AUF es sinónimo de quién Del señor Daniel Banchero Muy bien Así que vamos a ver las notas que hizo Daniel Banchero cuando terminó la reunión Si bien entendemos el reclamo Y la circunstancia especial Que significó precisamente la fijación de este partido De este clásico Pero también Les explicamos Y dimos nuestro punto de vista De que nosotros en definitiva Es decir, tenemos que tratar a todos los equipos por igual No se han hecho excepciones de ninguna clase La pérdida económica que vamos a sufrir Por jugar en el estadio centenario A partir del año que viene ya Los equipos no la vamos a tener más Por supuesto, tanto Nacional Y ahora lo va a decir el presidente Jorge Barbera Pero también Peñarol No estamos de acuerdo con el tema económico No estamos de acuerdo con que Tengamos que pagar nuevamente Cámaras en el estadio El avendamiento del estadio Pero bueno, también entendimos También entendimos el planteo Del comité ejecutivo Y bueno Nos quedamos con el aspecto positivo De que a partir del año que viene Tanto la voluntad de la AU Como la voluntad del Ministerio del Interior Espresada por el subsecretario Jorge Vázquez Es que los clásicos Se van a empezar a jugar En cada uno de los respectivos estadios Así que valoramos como positivo Que los aspectos negativos hoy Tienen un cierre El no Y el impedimento Hoy tiene un final Y empieza una nueva etapa Para el fútbol uruguayo Que es de poder jugar En nuestras propias casas Creo que eso es un mensaje De que hay un antes y un después Para los cuadros Para los socios Para los hinchas Que ese sentido de pertenencia Que significa tener nuestra propia casa Lo vamos a cristalizar Con el partido que todos esperamos Que es el clásico Así que nos quedamos Con lo positivo Para los hinchas de Peñarol Para los hinchas de Nacional Y para todo el fútbol uruguayo De que la etapa del no Hoy llegó a su final Yo lo voy a decir a la idea ¿Qué quiere decir? Yo lo voy a decir a la idea Para que la gente entienda Cuando habla así de pagar Y volver a pagar Es porque cada vez que juegan En el estadio Estos equipos Que no les permiten jugar En sus estadios Tienen que pagar El alquiler Del estadio Y todos los gastos Que lleva Eso Les lleva gasto A los clubes Exactamente Si lo hicieran en su estadio No tendrían que pagar Ese alquiler A eso se refería Cuando los gastos Y pagar de nuevo Y todo eso Te digo porque la gente Porque no sabe Claro Yo no lo sabía Por ejemplo Que pagaban Yo pensé que como no tenían Estadio Se les daba al estadio Para que jugaran Nunca me imaginé Que les cobraran No, por supuesto Que tienen un costo de alquiler Claro que sí Qué mala onda Nada de ratita en la vida Pero los equipos chicos Por ejemplo Pocas cosas Los equipos chicos también Cuando tienen que ir a jugar al estadio Porque no tienen el estadio Y el que no tiene cancha Alquila el estadio centenario Y juega ahí Qué mala onda Qué pocos solidarios Que somos con los cuadros chicos Escucheme una cosa Información importante Para aquellas personas Que quieran sacar entrada Para ir al clásico Sí Los hinchas de Peñarol La tribuna de Ámsterdam Ya está agotada Y la América también Pero quedan localidades Para la tribuna olímpica Los precios generales Son de 700 pesos Y los socios ingresan gratis Los hinchas de Nacional La tribuna Colombes Los precios Generales 500 pesos Socios 350 Y la tribuna América La generales 1000 Y los socios 700 pesos Pueden sacar las entradas En Red Pagos Y Ticantel Esos son los precios Para el clásico Del próximo domingo Hasta el día anterior ¿No? Sí Hasta el día anterior El día del partido O sea que el partido Es el domingo Si no me equivoco Por Ticantel Se puede El mismo domingo O más por internet Se puede sacar Pero Pero no se duerman No se duerman No se duerman Porque después A llorar al cuartito Bueno vamos a empezar A escuchar A los protagonistas Hablar Pará O quiere seguir hablando Nosotros Pará un poquito Necesito otro equipo De fútbol A ver ¿Qué pasó? Necesito otro equipo De fútbol Porque todos mis equipos Tienen estadio Claro Peñarol tiene estadio Cerro tiene estadio Defensor tiene terro Juventud de la Piedra Tiene estadio Sí Ahora tengo que tener uno Que no tenga estadio Yo ya le dije ¿Por qué no se hace hincha de Torque Que a usted le cayó simpático? No, no me cayó simpático Torque No me dijo el convenio Que hizo para el estudio De los jugadores Claro Pero lo que pasa Es que justamente Está bancado por el exterior Torque No me hagas que injusto No le parece humilde Pero no deja de ser Un equipo humilde Bueno No deja de ser humilde Más humilde Más humilde Uno que no tenga canchita Que no tenga padrino inglés Que no tenga nada Manchester City Nada Que sea bien pobre 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 Necesito uno de esos Bueno vamos a buscar un equipo Que me caiga simpático también Claro Tiene que caerle simpático Bueno Mientras usted piensa De qué equipo se va a hacer hincha En esta temporada Vamos a escuchar a Cristian Rodríguez Cómo no Porque Peñarol jugó Por Copa Libertadores Ay dime lo digas Perdió por 2 a 1 Ante Libertad Y ayer Arribó a Montevideo Ya para pensar En lo que va a ser El clásico del domingo Lo vi Una porquería Así que vamos a ver Qué dijo Cebolla Rodríguez En el aeropuerto de Carrasco Siempre uno es Agradecido ¿No? Igualmente Está claro que Que no se perdió nada Seguimos en camino Depende de nosotros Así que bueno Estamos bien ¿Qué explicación Encuentran a la derrota? Y yo creo que Peñarol fue superior Por detalles Lo perdimos Acá en Copa Hay que tener cuidado En eso Ya nos pasó La Copa pasada Que Por detalles mínimos Perdés partido Y bueno Lo importante es Estar concentrado No perder En ningún momento La descontrolización Y bueno Yo creo que Que lo fundamental Ahora es pensar En el clásico Y bueno Ahora descansar Más que nada Porque bueno Fue un partido muy duro Donde se corrió mucho Hacía mucha calor Y bueno Ahora Tenemos unos días Para recuperar Ahí teníamos A Cristian Rodríguez Hablando en conferencia De prensa Y vamos a escuchar Ahora Vamos a cruzar De brega Y vamos a escuchar Lo que dice Uno de los goleadores Que tiene este campeonato A ver si se acuerda Quién es ¿Cuál? De Nacional Sí Sí Muy bien Gonzalo Bergesio Ah Ya me salía de vecinos Y habla poco Sí Habla poco Pero cada tanto Cada tanto va a la conferencia De prensa Es de la familia Y ayer conversó Con los medios Es de la familia Sí Es de la familia De Pitogali No, de la ni grande Vamos a ver Vamos a ver qué dijo Contento de poder Vivir y disfrutar Esta semana De un clásico Que bueno Todavía no me tocó jugar Pero con mucha ilusión De que nos vaya bien De hacer las cosas bien Y de que podamos Conseguir un triunfo Que prácticamente Nos deposite O nos lleve El campeonato Ellos son Un buen equipo Juegan bien No voy a descubrir Nada con eso Pero los clásicos Son partidos aparte Más allá de cómo De cómo saliste La semana anterior De cómo venís Muchas veces ha pasado Que venís mal Y ganás el clásico O al revés Entonces creo que Es un partido aparte Y bueno Definitorio Si Nacional gana el domingo ¿Qué tan cerca ves Al equipo De conseguir el título En la apertura? Sí Quedamos ahí Quedamos faltando 6 puntos Sacando 5 diferencias Es una gran diferencia Después obviamente Falta ganar el último partido Primero hay que Hay que jugar este partido Después tenemos copa también Así que Pensar paso a paso Cada partido Ahí escuchábamos a Gonzalo Vergesio El futbolista de Nacional ¿A quién le quieren mandar saludos? No A Vergesio Que narigón como yo También le mando saludos No, a que se ofendan No ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y bueno No se puede esconder O uno puede esconder Otra cosa La verdad No Le tengo que mandar un saludo a la gente de mi cuadra De mi barrio Que ayer salí en mis recorridas nocturnas A caminar Bueno, está bien Y estuvimos de chachara con los niños Con los perros Salí justo a la hora que salen todos los porteros para afuera Todo el mundo De manera de 8 horas Le cambio de tema Mañana voy a estar en el estadio de uno de sus equipos Porque me toca ir al trócoli ¡Ah! ¡Qué cogote! Y lo va a poder ver el partido Porque va a ser uno de los televisados de la fecha ¿A qué hora? ¿Le parece? Pasamos la placa Con todos los detalles de la fecha número 13 Me parece Me parece Ahí tenemos los partidos del sábado Uno de los televisados A las 15 horas en Jardines del Hipódromo Danubio Rampla Liverpool Racing En Belvedere A las 16 horas Wanderers River Plate El clásico del Prado En el Parque Viena también en las 16 horas y otro de los televisados, allí va a estar cubriendo a su equipo, Cerro, que va a recibir en el Trócoli a Torque, aspirante a ser uno de los equipos de Fito Gali para esta temporada. Torque que le ganó a Peñarol el otro día. Sí, por 2 a 0. Claro. Bueno, los partidos del domingo. La atención se la roba el partido clásico entre Peñarol y Nacional en el Estadio Centenario a las 16 horas. La previa empieza a las 2 de la tarde. ¡Opa! Atención, hay que poner BTV tempranito. Y bueno, después tenemos Boston River, Progreso y Atenas Fénix a las 11 de la mañana, el de Atenas Fénix. Ahí tenemos todos los partidos del fin de semana. Ahí se transmite, el domingo se transmite solo el clásico. Sí, el domingo solo el clásico y el sábado los dos partidos televisados. Ya le estará haciendo bullying a Atenas. Atenas lo podría transmitir si es de mañana. Bueno, señor. Viste, ya le estará haciendo bullying. Me va a gustar, Atenas. Voy a tomar su reclamo, pero se levanta usted el domingo de mañana. Y lo va a cubrir. Pero qué lindo, solo son las 16 horas de clase. Sí, tiene cuadro de básquetbol, Fito Bali, por ejemplo. Sí, cordón, cordón. Ah, bueno, mi barrio, pues yo vivo en cordón. Pero ahora simpatizo por Aguada. Ah, bueno. Me vendí. Me vendí, me vendí. ¿Puedes ser de los dos? Claro, yo en el básquetbol soy como usted. Tengo varios equipos. Hay los corazoncitos que uno tiene por ahí. Claro. Bueno, vamos a ver imágenes del partido de anoche, porque hubo un gran triunfo. Ahí estamos viendo en pantalla las imágenes. Gran triunfo de Nacional, que le ganó a Aguada por 81-76 en la primera semifinal. La figura fue Nicolás Delgado en el tricolor con 15 puntos. Y el próximo partido va a ser el lunes a las 21.15. ¿Dónde? Atención, porque el partido de hoy, Malvin-Defensor Sporting, también 21-15 en la otra serie de semifinales. Claro que sí. Ah, bueno. Te pone BTV y tiene todo lo que pasa en el básquetbol. Está loca, lo sabía, lo cansaría. Así que ahí vemos qué hinchadas que tienen los dos equipos. ¿A qué hora entonces? La verdad que emociona. 21-15. 21-15 prendidos a... Y pegado al básquetbol, ¿qué hay? Ay, no me digas que... No me digas. Sí le digo. No me digas que tenemos el H y la tiza. Sí, no, yo les quiero decir... ¿Cómo fue esta semana cuando programas? Ah, en mi caso, yo les digo, les digo a todos. Si van a mirar tele, pongan BTV y vean al Pato Sosa. Ay, va el Pato. El Pato Marcelo Sosa en la previa del clásico, porque se van a reír, se los aseguro, así se los firmo. Qué cogote. Imperdible programada. Qué cogote, entonces pará, pará, pará. Entonces tengo, pará. De todo, la verdad. Pará, tengo. Disculpame si te solucioné el fin de semana, Fito Bali. Me encantó. No, tenemos esta noche el partido de básquetbol, después a H y Tiza. Después a H y Tiza. Y ayer tuvimos a Carlos Soca, también estuvo buenísimo el programa. Tenía que traer el resumen. Usted no lo vio, pero yo lo perdón. No lo vi, no lo vi. Tenía que traer el resumen. Después tenemos mañana dos partidos televisados. Sí. Después tenemos el domingo el clásico a las... El domingo el clásico a las 2 de la tarde. 2 de la tarde empieza la previa. Y a las 4 de la tarde el partido clásico. Y después el post y después pasión. Así que... Ay, sí, qué pasión. Que termina tan tarde. Me deja despierta. Bueno, pero ustedes, escúcheme, se apuesta y ve todo el resumen. Y el otro día viene acá y conversamos de todo. Apuestas, Sarai. ¿Quién gana el clásico? Yo qué sé. ¿De qué cuadro cinchan ahí, por ejemplo? ¿De qué cuadro simpatiza? ¿De qué cuadro te gusta? Defensor. Defensor. Ah, pero no juega en el clásico. Bueno, no importa. Gran tendencia violeta en este programa. Fito Gali de defensor, Anadine de defensor. Viste, defensor se viene con todo. Yo les quiero contar que fui una sola vez a ver un partido de fútbol y fui a ver a defensor. Así que a partir de ese momento pasé a ser de defensor. Podemos arreglar con tu compañero y vamos juntos a ver el partido. Bueno, vamos a ver un partido todos antes del cierre, Fito Gali. Sí, porque Anitta, yo ya la escucho. Cuando Anitta empieza así, uno se tiene que acordar. Sí, yo la escucho en estéreo. No me ve como radiante. La veo espléndida, espléndida. ¿Vio que usted me dijo? Con X, espléndida. Espléndida con X. Con X la veo. ¿Sabes dónde fui? ¿A dónde? A Clementine Estética y Spa. ¿Y dónde se? En pleno centro. Viste que algo tenía. Algo tenía, usted me descubrió. Río Negro, 1311, esquina San José, en pleno centro de la ciudad. Le mando un beso a Sabrina, una genia. Cerquita de la plaza del entero. Claro, usted, sí, cuando es un lugar y se quiere quedar a vivir ahí, bueno, vayan porque no se van a arrepentir. Vamos, bueno. Vamos. Usted también puede decir conmigo, vamos a pasar la tarde. ¿Me quedo? Pero y claro. ¿Y te hacen todo? ¿Masajes, todo? Todo, nuevo. Ay, qué divina. Vas, pero mirá, entras, sos una persona y salís de punta en blanco. Así. Es divina, transformación total. No, en serio, cuando entró dije algo, te hiciste porque estás divina. Usted se dio cuenta, sí, sí. Me van a sacar del aire. Señores, señores, gracias, Anaí. Gracias, Nadia. No pasa nada. Me ponen nerviosos. Nosotros vamos a estar en esa balanza y más día a día todavía. No puede ser que en un segundo me perdí en tu mirada Cuando por dentro yo te gritaba Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un madre de...